Ahora sí tendremos que llamar a la policía. ¿Cómo he podido confiar en ustedes? Pueden morir. ¿Cómo han podido hacer esto? Danos otra oportunidad para cerrar el caso, Fede. Ahora sí te lo atrapamos. De ninguna manera. Voy a hacer lo que debía hacer desde el comienzo. Llamar a la policía. Charlie, discúlpame, pero yo también creo que debemos llamar a la policía. ¿Sabes qué pasa? Que todo ha sucedido acá en mi local. Y creo que yo también debería dar la cara. ¿No te parece? Hombre, ¿tú también desconfías de mí? No, Charlie, no es que desconfíe. Lo que pasa es que creo que es la mejor opción. Creo que se debería hacer así. Un momento, un momento. Antes que hagan cualquier cosa, ¿por qué no dejamos que llamen los secuestradores? Puede que las cosas salgan mejor de lo que esperamos. ¿Por qué tendría que esperar que todo salga bien si ustedes han demostrado ser unos incompetentes? Tranquilo, Mañuco, tranquilo, tranquilo. Acá los brothers han hecho su mejor esfuerzo. Ahora que haya salido mal es otra cosa, ¿no? Gracias. Tú tienes la culpa de todos, hombre. Tú eres el dueño, tú eres el responsable. Sí, está bien, yo puedo ser responsable, pero mi local es el más seguro de toda la ciudad. Proye de ellos que jamás se perdió una chapita. Incluso, ese día hemos redoblado la seguridad. Hemos duplicado el número de VIX. ¿Eso es? Sombra, ¿tú crees que me puedes dar el número de teléfono de la agencia de VIX? ¿De los VIX? Claro. ¿Ya ves? Gracias. Aló, ¿sí? ¿La agencia de VIX? Sí. Mira, por favor. Aló, ¿policía? ¿Y esa sorpresa que nos trae por acá? Tranquila, Carmencita, siéntate nomás, te vamos a hacer una consulta. ¿Sombra qué? Mira, muñeca, queremos saber si han recibido un caso de secuestro en los últimos días. ¿Secuestro? No. ¿Segura? Totalmente. ¿Segura no has escuchado el secuestro de...? No, no sé nada. Te recuerdo, preciosa, que encubrir un crimen también es un delito. Mira, Corcuera, no traten de intimidarme. Si les digo que no sé nada, es porque no sé nada. Más bien, si es que ustedes tienen por ahí algún casito, nos podrían pasar a vos, ¿no? Ya que nos hace falta chamba. No juegues con nosotros, Carmencita. No, en serio. Si tienen un casito por ahí, creo que me podrían llamar, ¿no? Ay, pero qué chistosa que eres, Carmencita. Acuérdate que esa gracia que tú tienes yo te la puedo quitar así de fácil. ¿Así? Sí. Más bien, si no hay nada más en que yo pueda ayudarnos, les agradecería enormemente... Espero que no estés cometiendo un error, Carmencita. Al final nos vamos a enterar igual de todo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos la ley. ¿Aló? Has cometido un gran error. ¿Sabes qué te va a pasar ahora? Tu cantante favorito va a morir. No, no, por favor, no lo hagas. Yo sé que cometí un error, pero ya, ya, ya entendí que no debo meterme con ustedes. Si quieres con vida, Willy, tendrás que darme el doble de dinero. Ya, está bien, está bien. Yo te voy a conseguir la plata, pero ahora voy a necesitar más tiempo para obtenerla. Mañana te llamo. Y esta vez déjate de idioteces que mato a tu marido. A su madre. Déjame a mí que voy a demostrar cómo trabaja Charlie Salser. Eh, tranquilo, esta jugada es mi hermano. Yo sé más de mujeres y tú lo sabes. ¿Paso qué? Chequea, chequea a este profesional. Mira, agarra, agarra acá. Carichín, agarra. Buenas, hola. ¿Tú eres? Yoana. Yoana, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Puedo ayudarnos algo? Tengo una fiesta la próxima semana en mi casa de playa y necesito a alguien que me ayude con eso. Bueno, perfecto, porque acá tenemos muchos vips, señor. Qué bueno. Entonces, ¿puedo verlo ahí y decidir cuál quiero? Sí. Uy, ese qué gracioso. ¿A él? No, no. ¿A él? Ese, está raro. No, bebé, ahora no, ahora no. Ese, ese, ese. ¿Ese? Mira, lo que quiero es ver la posibilidad de yo hablar directamente con él, ¿sí? ¿Tú crees que se pueda? Me esperas que te imprima la foto y te doy su dirección. Yo te espero lo que quieras. Ya. A ver, un ratito. Sí. Para ponerte mi dirección. Ya sabes, lo que pasa es que te escribí su dirección y mi teléfono, por si te animas a contactarlo. Sí, 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 claro, me voy a animar de todas maneras, ¿sí? Perfecto. Adiós, gracias. Chao. Chao. Un placer. Igualmente, gracias, ¿ah? Igualmente. Gracias. Con usted. Chao, ¿eh? Con ti. Chao. Gracias, ¿ah? Yo también tengo que estar ahí. Vamos, Char, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Te veo. Char, ¿no sabes? Vinieron Paola y Corcuera. ¿Acá la G.C.? Sí. ¿Ah, sí? Qué raro. Hace tiempo que no venían por acá. ¿Quiénes son, no? Son unos tombos que siempre andan fastidiando. ¿Y qué querían? Me preguntaron sobre el caso del secuestro, pero yo me hice la loca. Muy bien, Carmencita. Hiciste lo correcto. Y... Este... ¿Y Paola preguntó algo, no? ¿Algo? ¿Cómo que algo? ¿Algo? Algo de... Algo de... ¿Algo de ti? Algo de mí. Algo del caso, Pecamecita. Ah, ya. Algo del caso. ¿Qué pasa, Charly? ¿No me digas que tienes un plancito con una tombita? Cuidado que te cae todo el peso de la ley, compadre. No pasa nada, compadre. No pasa nada. Suave, Charly, ¿ah? No te me vayas a enamorar de Paolita. Ahí dice que nos quedamos sin chamba. Pues ya, ya. Basta, pi. Basta de vacilarme, ya. Yo preguntaba nomás. Una pregunta suelta. Ya. Hay que tener cuidado con esa gente, ¿ah? Es preferible tenerlos fuera. Ajá. Ya. Bueno, chicos. Yo los dejo. Chao. Chao. Bien, señor. Estoy seguro de que Charly González está metido en el asunto del secuestro. ¿Por qué estás tan seguro? Tengo mis contactos, Pez, Paolita. Siempre me dan la mejor información. No sé, no sé, no sé. Yo todavía tengo mis dudas. Creo que no deberíamos juzgar tan rápido la situación. Oye, ¿y es cierto que tiene un nuevo compañero? Sí, pero es un gringo pavo con una cañaza nomás. No pasa nada. Ay, ¿en qué andará metido ahora, Charly? ¿Qué pasó, Paulita? ¿Se te salió el bobo? No pasa nada, espera. No pasa nada, llévalo así. Nuestra relación duró con una estrella fugaz.